Y en Cúcuta una estudiante fue condecorada a nivel departamental por su ardua labor en convivencia para la paz que ejerce diariamente en su colegio. Ahora como contralora institucional sigue trabajando por el bienestar y cuidado de sus compañeros. Luego de una elección democrática en el colegio Toledo Plata, los estudiantes dieron su voto de confianza a Fabiana Galvis, quien gracias a su labor obtuvo un reconocimiento a nivel departamental como contralora institucional. Y empezaron con un debate entre todos los estudiantes, sacaron estudiantes para una conjunta estudiantil. Y de ahí la conjunta estudiantil venía y nos decía si era el contralor o no y daban las propuestas y nosotros dábamos las propuestas y ellos elegían. Para este estudiante del grado décimo, este reconocimiento refuerza sus ganas de seguir trabajando por la sana convivencia institucional. Asimismo, los docentes y directivos aseguran que estas condecoraciones llenan de orgullo a todo el plantel educativo. Para el colegio Toledo Plata es muy importante estos logros porque estamos haciendo una apuesta a colocar el colegio en un alto nivel, no solamente en proyectos como la gimnasia, la natación, sino que también en la contraloría, en la personería. Ahora, como contralora institucional y ejemplo para muchos estudiantes, Fabiana sueña con graduarse del colegio, estudiar administración de empresas y convertirse en una gran emprendedora y empresaria llena de valores y virtudes. Y pues me hizo muy bien y pues todo lo que yo necesite puedo decir y puedo hablar con ellos y puedo aconsejar y todo. En la institución educativa se continúan adelantando estrategias de sana convivencia para la paz escolar. Esto con el fin que más estudiantes se sumen a este tipo de iniciativas.